qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico bienvenidos sean a un vídeo más de este canal en este vídeo les traigo la siguiente información miren sobre los elementos multifactoriales para la admisión media superior 2022-2023 ya les compartí la información muy en general sobre el proceso de admisión para educación básica y para educación media superior los vídeos ya los pueden encontrar en la lista de reproducción que les compartí al final del vídeo y si ya deseas ver la lista de reproducción solamente da clic en la parte superior derecha por ahí vas a ver un circulito así que ahí te va a aparecer así que amigas y amigos vamos a iniciar con esta información sobre los elementos multifactoriales de media superior presta mucha atención atención que seré muy breve y muy específico criterios técnicos de valoración de elementos multifactoriales del proceso de admisión en educación media superior ciclo escolar 2022-2023 de conformidad con la sección cuarta del capítulo 3 del presente acuerdo se considerarán para el proceso de admisión los elementos multifactoriales integrados en la tabla 1 elementos multifactoriales y puntajes máximo como verán lo tenemos aquí desglosado aquí tenemos en la parte izquierda elementos multifactorial y en la parte derecha tenemos puntaje máximo puntaje obtenido en acreditación del curso de exploración de habilidades para la docencia en educación media superior puntaje máximo 30 cursos extracurrilares 10 capacitación didáctica y pedagógica 10 experiencia docente 20 y apreciación de conocimientos y aptitud 10 30 esto da un total a un puntaje máximo de 100 lo siguiente está como veremos el puntaje obtenido en la acreditación del curso de exploración de habilidades para la docencia en educación media superior que corresponde a la calificación de acreditación obtenida en el curso a partir del desempeño participante en las actividades académicas del mismo y se valorará conforme a la tabla 2 aquí como veremos tenemos rangos de calificaciones obtenidas en el curso de 8 a 9 de 10 a 20 rangos de puntaje de 9 a 10 de 20 a 30 rangos de puntaje en lo siguiente está cursos extracurrilares refiere a los procesos de capacitación y actualización con valor curricular acreditados por las personas participantes que coadyuven en el proceso educativo del campo disciplina módulo disciplina taller laboratorio actividad artística cultural o deportiva al que aspira los cuales serán determinados por la unidad del sistema en términos de este acuerdo la cantidad de horas totales será la suma de las horas acreditadas en cada constancia siendo 400 horas el máximo considerado y se valorará conforme a la tabla 3 puntaje para cursos extracurrilares rangos de horas acreditadas en cursos extracurrilares de 20 a 50 de 4.3 a 4.75 rangos de puntaje de 50 a 100 de 4.75 a 5.5 rangos de puntaje de 100 a 150 de 5.5 a 6.25 rangos de puntaje de puntaje de 150 a 200 de 6.25 a 7 rangos de puntaje de 200 a 250 de 7.75 a 8.5 rangos de puntaje y de 300 a 350 de 8.5 a 9.25 rangos de puntaje de 350 a 400 de 9.25 a 10 rangos de puntaje en lo siguiente tenemos la capacitación didáctica y pedagógica este factor comprende acciones formativas orientadas al conocimiento del módulo modelo educativo y de las características de la educación media superior de sus estudiantes así como la planeación e implementación de los procesos de enseñanza aprendizaje del conocimiento desarrollo fortalecimiento y reflexión de la práctica docente la cantidad de horas tales como será la suma de las horas acreditadas en cada constancia siendo 400 horas el máximo considerado y se valorará conforme a la tabla 4 y lo tenemos de la siguiente manera en primera están los rangos de horas acreditadas de capacitación y aquí tenemos los rangos de puntajes de 20 50 de 4.3 a 4.75 rangos de puntaje de 50 a 100 rangos de horas acreditadas en capacitación de 4.75 a 5.5 rangos de puntaje de 100 a 150 de 5.5 a 6.25 rangos de puntaje de 150 a 200 de 6.25 a 7.75 rangos de puntaje de 200 a 250 de 7.75 rangos de puntaje de 250 a 300 de 7.75 a 8.5 rangos de puntaje de 300 a 350 de 8.5 a 9.25 rangos de puntaje de 350 a 400 de 9.25 a 10 rangos de puntaje con independencia del grado académico registrado este elemento multifactorial podrá acreditarse en su totalidad con un posgrado en las siguientes áreas de conocimiento educación ciencias de la educación competencias docentes en educación media superior pedagogía u otra que sea afín a la enseñanza de la disciplina módulo taller laboratorio actividad artística cultural o deportiva a la que aspira el participante por aquí también les comparten simuladores usicam completamente gratuitos para que ustedes puedan poner a prueba sus conocimientos experiencia docente corresponde al ejercicio de la dos de la docencia frente a un grupo en una escuela pública o particular en educación media superior o educación superior realizado con posterioridad a la fecha de titulación considerando un mínimo de cuatro meses y un máximo de 60 meses será valorado como forme al conforme a la tabla 5 que tenemos aquí rangos de meses en experiencia docentes de 4 a 11 de 3 a 5.12 rangos de puntaje de 11 a 18 meses de 5.12 a 7.25 rangos de puntaje de 18 a 25 meses de 7.25 a 9.37 rangos de puntaje de 25 a 32 de 9.37 11.5 rangos de puntaje de 32 a 39 de 11.5 a 13.62 rangos de puntaje de 39 a 46 de 13.62 de 13.62 a 15.75 rangos de puntaje de 46 a 53 de 15.75 a 17.87 rangos de puntaje de 53 a 60 de 17.87 a 20 rangos de puntaje la apreciación de conocimientos y aptitudes corresponde al sistema que permite identificar lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el desarrollo integral y aprendizaje de los educandos este elemento multifactorial se valora con un instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes el cual será analizado mediante la teoría clásica de los test para garantizar su confiabilidad y validez simulador de las respuestas de la unidad aquí tenemos un simulador miren que es completamente gratuito le damos iniciar y corresponde a 11 preguntas no tiene un límite de tiempo así que por ejemplo voy a seleccionar al azar esto y le voy a dar next así que sin querer si es cierto pero no tienen límite de tiempo así que pueden analizar y poner a prueba sus conocimientos definición de rangos para ponderación de los puntajes en admisión educación media superior los rangos de los valores se establecen a través de transformaciones lineales con base en el comportamiento estadístico descriptivo e histórico de la población integración del listado nominal ordenado de resultados admisión educación media superior el listado nominal ordenado de los resultados se integrará con el puntaje final obtenido por cada uno de los participantes este será emitido por entidad federativa subsistema tipo de evaluación y en su caso por clave de centro de trabajo para funciones docentes y técnico docente la posición de cada aspirante en el listado nominal ordenado de resultados se determinará con base en el puntaje final siguiendo un orden de mayor a menor en criterio de desempate en los casos donde dos o más participantes obtengan el mismo puntaje final se prevén los siguientes criterios de desempate los cuales se aplicarán de manera sucesiva el puntaje obtenido a la precisión de conocimientos y aptitudes los puntajes obtenidos por área de apreciación de conocimientos y aptitudes tomando en el orden de las áreas como jerarquía área 1 área 2 y así sucesivamente puntaje obtenido en acreditación del curso de exploración de habilidades para la docencia en educación media superior horas acreditadas en elemento multifactorial de capacitación didáctica y pedagógica meses de experiencia acreditados horas acreditadas en el elemento multifactorial de cursos extracurrilares los grados registrados a fines en el área pedagógica o de conocimiento relacionada con el campo disciplinar módulo disciplina taller laboratorio actividad y artística cultural o deportiva de acuerdo con el siguiente orden doctorado maestría y especialidad amigas y amigos aquí conviene completamente detalle toda la información el enlace se los voy a compartir en la descripción del vídeo de verdad esta página web este sitio web viene completamente a detalle así que les los invito a que le echen un vistazo y estoy seguro que no se van a arrepentir nos vemos en el siguiente contenido y no olviden suscribirse al canal de convocatorias méxico hasta pronto